Marco Fabián salió a dar la cara para hablar de las fotos que circularon de él, Joao Rojas y Julio Domínguez en un restaurant bar en la Ciudad de México y se dijo tranquilo porque solo fue a cenar, no a emborracharse, como lo señala la persona que dio a conocer las imágenes. Y sentenció que se siente perseguido, pues se meten tanto en su vida privada que ya no lo dejan ni convivir con sus amigos. Y añadió que lo que se pone en su vida privada es una exageración total. Por su parte, Agustín Manso, director deportivo del Cruz Azul, señaló que no ve mal la salida de Marco Fabián, Joao Rojas y Julio Domínguez, pues únicamente cenaron y no es algo grave como ir al Bar Bar el lunes, haciendo la analogía de lo sucedido con Salvador Cabañas. De una manera negativa se puede ver, si lo puedes ver de otra forma positiva también lo puedes ver, que van tres chicos acompañados o no acompañados a un lugar donde está vacío y a un lugar donde no hay ningún problema, no es el Bar Bar el lunes, entonces así lo veo yo. Ya entrado en el buen ambiente, Manso dijo que Fabián iba con una amiga y tenía derecho a pasarla bien, con una chava bien, porque ese beneficio da el no ser guapo, pero sí futbolista. Sí, todos, o sea, nosotros le damos la oportunidad, como le hemos dado la oportunidad a mucha gente, de venir a una organización como es Cruz Azul, y tarde o temprano se van acomodando, porque Cruz Azul trabajas con mucha alegría, trabajas con mucho profesionalismo, te das cuenta de la clase de compañeros, sabes, tarde o temprano tienes que dar cuenta que es tu responsabilidad, es muy grande, y seguramente él se está dando cuenta de lo mismo, tal vez así que llega a trabajar con una condición física excelente, que se diviertan, que vivan la vida lo mejor posible, que pasen la noche con lo mejor posible también, y bueno, pues esa oportunidad tienen los que no somos tan guapos, somos dos bonitas, podemos tener una buena opción, ¿no? Con imágenes de Daniel Gámez para Récord TV, Álvaro Cruz.